¡Hola! Si no me equivoco, este pan de plátano y nueces es un desayuno típico de Australia. Vamos a probarlo. Como veis, lo primero que hacemos es poner la mantequilla en un bol. Y vamos a trabajarla un poco para que nos quede empomada. Y en ese momento añadimos el azúcar y batimos con ayuda de unas varillas hasta que quede bien mezclado. Añadimos los huevos y batimos bien. Ahora será mucho más fácil conseguir una mezcla homogénea, que es lo que queremos hacer cada vez que añadimos un ingrediente. Turno ahora de la levadura. Después la sal. Y también podríais batir por un lado los ingredientes húmedos y por el otro los sólidos y después mezclarlo todo. Vamos ahora con el yogur. Y ahora es el turno del plátano. Esto del plátano es muy curioso. Lo he congelado todo un día y después lo he pasado a la nevera hasta que se ha descongelado. Y ha quedado este color oscuro, pero así es más fácil de mezclar y según dicen queda más aromático. Ya veis que queda súper blando y es muy fácil integrarlo a la masa. Momento ahora de añadir la harina y nos ayudamos de un colador para evitar los grumos. Removemos bien hasta tener una mezcla homogénea. Y acabamos añadiendo las nueces. Hemos untado de mantequilla y espolvoreado con harina un molde y añadimos la masa. Podéis meterlo sin cubrir y en el último momento cubrir con papel de aluminio o hacerlo al revés. Primero cubierto y los últimos 20 minutos descubierto. Lo metemos en el horno y lo vamos a dejar 70 minutos a 170 grados. Pasado ese tiempo retiramos. Dejamos enfriar 10 minutos. Desmoldamos. Y a la mesa. Pues mientras estaba en el horno no se notaba, pero ha sido cortarlo y recibir un aroma intenso a plátano. La miga ha quedado bastante espesa, así a simple vista. Húmeda, aunque todavía no está frío del todo. Con pinta de, no de pudín, pero bastante húmeda y rica. Vamos a probar con un trocito de nuez. Qué matices, ¿no? Es bastante rico. Tiene como un aroma a caramelo, probablemente por el plátano. Sabéis cuando hacéis un arroz a la cubana y freís el plátano. Como tiene mucha mantequilla, es bastante grasiento. Tengo las manos, pues eso, aceitosas. Es muy dulce. Se acerca igual más al bizcocho que al pan. Según me dicen, esto lo comen con mantequilla. Yo creo que ya no le hace falta. Está bueno así. Esto con un café, como una magdalena o como un bizcocho que le llamen pan, es bastante dulce. Está muy bueno, oye. Igual se podría dejar un pelín más en el horno para que quede algo más seco. No sé qué tal, si durará o no durará. O sea, durar. Me refiero a días. Durar, probablemente nos lo comamos durante el día de hoy. Oye, pues ha dado buen resultado esto, ¿no? Y muy curioso lo del plátano congelado, ¿verdad? No lo había probado nunca. Lo vi el otro día en un vídeo de YouTube. Ahora, que vaya bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!